¿Qué haces? ¿Qué esperas? El patrón César me encargó de revisar de que la compra estuviera completa, ya ven, aquello de... ¿Dónde está, César? Escondete. Ya terminé todo, Félix. ¿Qué anda, papá? No sabía que estabas aquí. Aquí ando. ¿Todo bien? Sí. Félix, entrégale su pistola a Chente. Y no me preguntes por qué, ni a él, ni te vas a pelear. Nomás dásela. Ya está, patrón. Tú vente conmigo, vamos a la oficina, ya llegó el receptor. Ah. ¿Querías juguetitos, no? Eso. No sé qué me enseñes. No sé qué me enseñes. No. No, la marca y modelo son muy buenos. Eh... De hecho, la calidad sonora del micrófono es buenísima. Vamos a poder escuchar, respirar al cirujano si queremos. Claro, sí. Se para por el gimnasio. Ajá. Te quiero advertir una cosa. Ajá. Esa niña es como una moneda de cambio. ¿Qué? ¿Cómo? Cristina, la niñita, es como... Pues como si fuera de oro, ¿no? O cristal. Entonces, si la manejas mal, se quiebra, ¿no? ¿Sabes cuántas han gritado? Y me acuerdo. ¿Sabes a cuántas han escuchado? Ninguna. Ya rota, pues ya, ¿no? No vale lo mismo, ¿no? No la voy a poder vender. No voy a poder hacer los negocios que yo quiero y pues voy a dejar de ganar dinero. ¿Y todo esto por qué me lo dices o qué? Pues nomás así como... como por advertírtelo porque... Digo, no creo que tú... que tú seas ese tipo de persona, ¿no? Tú estás bien educado, eres un hombre cabal. No te vas a meter con la niña, ¿verdad? Y menos si esa niña es mi moneda de cambio. Ajá. No vas a echar a perder mis negocios. Porque entonces me pondrías muy mal. ¿Ah? ¿Qué no estabas diciendo del micrófono? Ok. A ver, dormilones. Par de hue... Órale. Tranquilo, jefe, tranquilo. Todo en orden. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen jetones? No, no, ¿cómo crees, jefe? ¿Cómo crees? ¿Dónde está Claudia? Ya tiene rato que entró. No los quiero ver jetones, ¿eh? ¡Truchas! Sale, jefe. Pues hay hombres por todos lados. Eh... Pero la verdad es que tienen un perfil muy bajo. Casi no los ves. Están muy bien armados. Eso sí. ¿Cuántas personas vigilan el rancho? Pues que serán unos... 20, 25. Va a estar un poco complicado ayudarlas de afuera. Yo creo que nos va a tocar hacerlo desde adentro. Sí. Tania y Vicente están de nuestro lado. Estoy segura. La cosa es comunicarnos con ellos. Ah, pues este... Si quieren yo, yo podría ir. Es Félix el que me trajo. Bueno. ¿Dónde estás? Como que ¿dónde estoy? Pues en la pensión. ¿O qué? Porque llevo un buen rato tocando tu puerta y no abres. Por eso. ¿Estás aquí afuera? ¿Estás... en la puerta? Eh... No. Eh... Aguántame tantito. Es que me estaba bañando. Ahora te abro. ¡Úrale, ch... Ey! Ven acá. Esta lantera no es tu apartamento. Así que bajas, pero con mucho cuidado. Muy alto. Con mucho cuidado. Pisa aquí. Oye, pero ¿dónde están? Cuidado. Oigan, ¿qué tal si se rompen la cara o algo así? ¡Va! Ey! Cuidado. Pío derecho. El uno de la izquierda. Ahí va. Cuidado. Cuidado. Despacio. Todo bien. Espérame. Voy. ¿Qué tanto haces allá adentro? Voy, voy, voy. Me estoy vistiendo. Abre, chico, que no tengo todo tu tiempo. Ya voy, voy, voy. Sí, órale, pues órale. Ya vas. Ya vas, ya vas, pero no vienes. Espérame. Ya voy, ya te abro. Espérame, espérame, ya estoy saliendo del baño. No, pues ya, oye, chico. Ay, pero ¿cuál es la prisa? ¿Qué? Que todas las morras se tardan tanto tiempo en bañarse. Pues, pues, ¿qué quieres? Que me estaba bañando. La próxima vez que vayas a venir mejor avísame. Si no, te vengo esperando. A ver. ¿Qué es esto? Un micrófono. Esa cosita va para el gimnasio. Trae un adhesivo por detrás para que lo coloques donde nadie vea. Órdenes del patrón. Ah, y tiene que ser a primera hora, ¿eh? Está bueno. ¿Qué? ¿Entendiste o no? Pues, si no soy mesa, creo que entiendo. Órale, pues. Mucho cuidado, que nadie te cache o ya valió tu hija. Además de que el cirujano te cueza viva. Órale, ya. Estúpido. Tienes que comer algo, Cristal. Más ahora que la mula de Julia nomás quiere que desayunes. ¿Qué tienes? Es por lo de tu mamá, ¿eh? Tienes que confiar en ella. ¿Te hicieron algo? Ya. Te golpearon a sus canallas. Me gustas más de tu zorrita que ladrona, ¿eh? Es que necesito que me digas qué tienes para poder ayudarte. Te prometo que yo te voy a cuidar. Pero necesito que me hables. Cristal. Y me puso a reportarle todo lo que diga y haga el Félix. Lo que me intriga es que hizo para que el patrón le perdiera la confianza. ¿Cómo ves? ¿Tú sabes qué tranza? ¿Y esto qué es? Un regalito. No es mío, ¿eh? Es de mi jefa. ¿Qué? Si no me crees, chécale, ahí hay una notita. Un documento que leyó Félix, como le dije, y parece que estaba firmado por la señora. ¿Y de todo esto por qué vienes a contármelo, o qué? Pues porque pienso que estoy haciendo lo correcto. Pues eso se va a quedar aquí entre nosotros, ¿eh? Sí. No, ni idea. El patrón me pintó la raya. Y, pues, ya ves, el Félix me tiene aquí en jaque, güey. ¿Saben qué le pasa a la Cristal? No, ¿por qué? A mí que la están molestando. Si no es que alguien ya le metió mano. No manches, ¿se verás? Está toda aida, se niega a hablar. Pa' colmo no quiere comer. Si de por sí la mula la quiere matar de hambre. Pues, los muchachos la vieran con ganas, pero de esa meterse con ella no se me hace. Es que si sigue así se nos va a desvelar, me cae. ¿Y cómo quitarla a doña Julia de encima? Ahora sí que nos toca estar ojo de águila con los muchachos para que no ocurra una desgracia con la chavita. Sí. Tienes razón. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? ¿Qué? Esa me la quedo yo. Esa me la quedo yo.